Un comerciante se defiende de un asalto y termina con un balazo en su cuerpo. Augusto, este hombre intentó proteger a su hija. Sí, él fue al comercio donde trabaja la mujer, tengo entendido. Entra un ladrón y este delincuente que está armado tiene el objetivo de robar. Ahí está Alberto, ahí está Jackie, su esposa. Pero en un momento cuando llega Delfina, que es la nena, este delincuente actúa de un modo brutal. Mirá lo que hace, le agarra el pelo y la mete para adentro. Esto fue para Alberto la gota que rebasó el vaso. Se le fue al humo, al chorro, como haría cualquiera para defender a su hija. Y cuando salen del negocio, cuando Alberto se le abalanza, ya en la calle, este sinvergüenza, este asesino, le pega un tiro en el pecho. Alberto vive para contarla, está vivo, está internado. Bueno, a eso vamos, porque la secuencia después la vamos a repasar. Estamos con el comerciante baleado, atentos a su evolución después de esta herida. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Dónde te pegó la bala? ¿Cómo estás? Me pegó acá en el abdomen y salió por la pierna. ¿Qué te dicen los médicos? Diego, ¿es grave? ¿Te vas a recuperar? ¿Qué te dicen? No, 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 no. Que no tocó ningún órgano. ¿Te tuvieron que operar, hacer alguna intervención? Sí, sí, me operaron, me operaron y ahora estoy bien, gracias a Dios y a Dios. ¿Estás dolorido, Diego? Sí, muy dolorido, sí me duele. Muy dolorido. ¿Qué recordás de lo que pasó? Yo estaba en el negocio con mi mujer, con mi señora, y de la nada llegó este hombre, me dice que le entregue, que estoy robado, que me quede quieto, que me tira al piso. Yo no sabía que mi hija estaba en fuera jugando y me tira al piso, me tira tranquilo. Pero cuando la veo a mi hija, fue la gota que rebasó el vaso. Me cruzó la cadena y lo fui a encrepar. ¿Por qué? Cuando le pego, lo corro, le pego a tres piñas más, la tercera se va a la calle. Cuando lo quiero ahorcar con el otro brazo, con el brazo derecho, se me arregla y me pegó el tiro. Él le tira el pelo a tu hija, ¿verdad? La mete para el otro lado. Diego, eso es lo que te enojó mucho. Eso fue lo que me tapó a mí. Me puso nervioso. ¿Qué te decía este delincuente en el forcejeo? Que me iba a hacer boleta. Así como te lo digo, me decía. Yo en ese momento no pensé. Pensaba en mi hija. Se me cruzó mi hija en el cabrillo y fui a buscar él. El tiro fue a nada, a centímetros. Te apoyó el arma prácticamente y tiró, ¿no? Me apoyó el arma, sí. Me apoyó el arma. Por lo que me hicieron, fue un 38. ¿Cómo fue el momento en que el traslado? ¿Te pudieron trasladar rápidamente? ¿Cómo fue todo ese momento después? Me trasladó la policía. Me llevó en la cabina de atrás. Y vino rapidísimo. Vino rápido. Y me llevó, me trajo hasta el mercante. Y así como me trajeron, me pusieron las vías todos y me mandaban directamente al quirófano. Diego, cuando... Cuando salís a la calle a pelearte con este ladrón, ¿había alguien para ayudarte? ¿Había vecinos? ¿O estabas solo? ¿Quedaste solo ahí ante esta situación? No, estaba solo. Pasaba uno cruzando la calle, pero me miró y siguió. Y yo seguí con el forciján. ¿Y tu nena, mientras tanto? Buen día. ¿Cómo, cómo? ¿Tu nena, mientras tanto, que había sido agredida, tirada al pelo, se quedó en el local? Yo creo que se quedó con... Se había quedado con mi mujer adentro del negocio. Gracias a Dios no lo... No lo... No lo tocaron más. Esa la va a dar un poquito. Ah, te van a hacer una curación. Bueno. Lo están curando justo ahora. Bueno, vamos a dejar a los profesionales médicos que trabajen con Diego, que está lastimado, que está baleado. Le están haciendo las curaciones de la mañana. Diego recibió un balazo de un ladrón que en el momento de la situación le tiró del pelo a su hija y esto lo crispó. Diego, te mandamos un fuerte abrazo. Recuperate, quédate tranqui y dejamos a la enfermera que trabaje. Nos vamos al móvil porque Maxi Real está con otra parte de la historia. Maxi, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Un saludo grande. Estamos con Jackie, que lo estaba escuchando a su marido. Pero ahora ya un poco más relajada, por suerte, ¿no? Tante. Que después de tanto rezo y afortunadamente está fuera de peligro. Toda la comunidad rezando por él. Muy asustados, afligidos. Gracias a Dios recibió mucha contención por parte de familiares, amigos, el cura de la parroquia. Un milagro, un dios aparte, ¿no? Sí, sí. Porque ingresa por el abdomen y sale por la nalga, no toca ningún órgano, o sea... Claro, yo cuando lo vi tirado en el piso, la verdad, pensé lo peor. Trataba de dejarlo, decirle que no hable, que se quede tranquilo, que respire bien. O sea, darle las indicaciones para que no se mueva. Se acercaron los vecinos, le dieron un poquito de agua porque tenía sed. Yo no quería que tomara nada porque obviamente sabía que iba a entrar directamente a cirugía. Pero bueno, nada, en ese momento pensás lo peor, se te cruza todo en la cabeza. Veía a mi suera desvanecerse que estaba descompuesta, pobrecita, de llanto también. Hace poco tiempo sufrimos una pérdida también, entonces como que estamos muy movilizados con esto y ver de nuevo esta situación y más de inseguridad en nuestra casa, en nuestro lugar. Hace 36 años que mi marido se atiende, 36 años acá en el barrio. Mi suero hace más de 60 años, toda la vida vivieron acá en el barrio. Te quiero preguntar, recién Adrián decía, la otra parte de esta historia, porque estabas acá en ese momento. El delincuente, vos me agregabas ese dato, no habían visto el arma, la tenía atrás, ¿no? Y pide un desodorante, así arranca todo. Sí, sí, entra, pide un desodorante para pieza. La primera vez que me pide un desodorante para pieza, siempre para ambiente o para tela, lo que fuera. Pero le pide un desodorante para pieza, le ofrecemos uno, no, no tenés uno más económico, entonces ahí Albert se da vuelta para buscarle uno más económico. Yo le doy el dato, le digo, elegí este que es más barato, y ahí es cuando el tipo saca la mano de atrás y agarra la maniobra, el arma, la activa y nos dice, esto es un robo, tírense al piso. Mi marido quedó como en shock, entonces se agarra, él se tira al piso, yo astiné para irme para atrás, me levanté de la silla, me iba a ir para atrás. ¿La nena, todo esto, dónde estaba su hija? La nena, nosotros creíamos que estaba con mi suera, pero después nos dimos cuenta que la nena estaba en la vereda. Cuando él nos dice, tírense en el piso porque mato a la nena que está afuera, y ahí nos avisó que la nena estaba afuera. Nosotros, ella suele jugar acá afuera, estamos siempre por ahí acá afuera, estaba ella comiendo ahí unos cereales afuera, esperando que nosotros cerremos para irnos a casa. Así que nada, nos llevó a una sorpresa de que la nena esté afuera realmente por el horario. ¿Y en qué circunstancia él le agarra el pelo a la nena? Que es lo que hace que tu marido se desespere, ¿no? Cuando mi marido se tira al piso, él me dice, me vuelve a decir a mí, tirate al piso. Yo no me tiraba al piso, no me movía, porque la verdad que quedé paralizada, fue un acto de violencia muy... Ver un arma y que el tipo ya la activó para disparar. Porque una cosa que te amenace, otra cosa que cuando ya te activan el arma para dispararte... Y ese ruido está aquí. Le agarra el pelo a la nena porque yo la veo entrar y le digo, Delfi, salí. ¿Viste? Delfi, salí. Ella astina a dar vuelta para irse. Cuando Delfi se da vuelta para irse, el tipo la agarra y la mete para adentro. Sin necesidad alguna. La nena no es que empezó a los gritos o a llorar o un acto así para salir corriendo ni nada. Era una nena de 5 años, totalmente inocente. Nunca en su vida vi un arma, más que en la tele, una cosa así. Hasta el día de ahora, anoche, se durmió diciendo que el señor le había agarrado de los pelos. Y bueno, ayer nos reíamos porque dice, otra vez que me agarren los pelos, les voy a dar una patada. Muy asustada porque nosotros jamás le agarramos los pelos de la más chiquita de la familia. Cuando Jackie, ustedes saben, dice, no sé cómo se levantó Albert, porque es Diego Alberto, pero le dicen Albert porque hay otro Diego en la familia. Fue operado de columna, ¿no? Porque trabajaba en un corralón, ahí tuvo un inconveniente, después también fue chofer de ambulancia, se tiró a un pozo ciego a rescatar a una criatura. Sí, sí, sí. Un tipo con suerte, me decían, afortunadamente. Sí, en junio del año pasado, en abril del año pasado. ¿Le han pasado cosas tremendas? No, no, en abril del año pasado, viniendo de trabajar, justo había paros de colectivo, que había unas líneas que paraban, que esto y lo otro. Un compañero de trabajo se ofrece a traerlo en moto, va y los choca a un auto. O sea, tiene la rodilla marcada de un tajo grandísimo, 15 puntos en la rodilla, se le abrió la rodilla todo así, así que viene de desgracia en tras desgracia y gracias a Dios siempre está cubierto por el manto de María, que nada, que me lo deja acá, y sano y salvo, por suerte. Jackie, muchas gracias. Te voy a dejar en comunicación con Adrián, con Augusto, con Anabella, están del otro lado, te están escuchando. Gracias, Maxi. Gracias, gracias. Hola, Jackie, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando lo viste a tu marido ahí tirado en la calle, no? ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo llegás a ese lugar después? Yo cuando veo que se estaban peleando, empiezo en la puerta del negocio, a los gritos, a pedir auxilio a los vecinos, escucho el disparo, no vi que mi marido quedó en el piso tirado, lo único que vi que el ladrón corre para el lado donde estoy yo, porque obviamente tenía la moto ahí, yo no la había visto la moto, corre para mi lado, yo entro corriendo con la nena y ya la nena estaba adentro. Entro corriendo, agarro a la nena, me voy por el fondo y cierro, trabo las puertas del fondo pensando que me estaba persiguiendo a mí, la verdad fue un acto de desesperación, me meto a la casa de mi suera, le aviso a mi suera que no salga, por favor, que estaba armado. Yo no había visto a mi marido tirado en el piso, cuando salimos con mi suera me dice, salve, está lastimado, y ahí cuando le vi el disparo en la panza, realmente se me pasó todo por la cabeza, nosotros hace siete años que estamos juntos y nada, no podía creer lo que estaba pasando, le transmitía tranquilidad, que se quede quieto, que no respirara, que respire más despacio, que no hablara, pero bueno, nada, fue impresionante, la verdad que fue terrible. Yo veo cosas así en la calle, accidentes un montón, sí. ¿Cómo está la nena, cinco años, viviendo una situación tan traumática, sobre todo por cómo terminó con su papá herido? Yo cuando veo a mi marido tirado en el piso, le digo a la nena que se queda dentro de la casa de mi suera, no la dejo salir para que no vea al padre ahí, tirado en el piso. Sí, ella sabe que lo llevaron al hospital todo, ella está muy asustada todavía, de hecho anoche le costó mucho dormirse, eran las una de la mañana y estábamos todavía dando vueltas, se logra dormir pero abrazada a mí, cosa que ella tiene su camita, su lugar, pero no lograba dormir. Durante la noche estuvo muy inquieta, muy inquieta, a la madrugada, a la noche me mandó mensajes de su psicopedagoga, así que también creo que va a tener que iniciar tratamiento psicológico, pobrecita, porque ella, que la agarren de los pelos así, que la traten así, del acto de violencia, ella no sufre en la casa, nosotros no maltratamos a nuestros hijos, lo tratamos siempre con cariño. Jackie, buen día, y del chorro, ¿qué saben? Aparentemente actuaba solo, pero ¿saben si tenía algún cómplice? Si llegó en moto, en auto, ¿qué saben de él? Llegó en moto, nosotros no vimos la moto cuando llegó, porque realmente no le dimos mucha importancia a las motos cuando suben a la vereda, porque hay una barbería al lado, está la barbería y vienen todo el día motos, hay como 5 o 6 motos siempre durante el día en la vereda, entonces no le dimos importancia a la moto. Por un momento yo pensé que había quedado una persona afuera, cuando él nos dice que es un robo, yo dije, bueno, quedémonos quietos, y encima nos dice que va a matar a la nena, y dije, bueno, hay alguien más apuntando a mi hija. Pero después nos dimos cuenta que no, que estaba solo, que estaba solo, lo único que no era un chico, no era una criatura, ni un joven, nada, era una persona mayor, una persona mayor, totalmente consciente de lo que hacía, y con mucha experiencia se ve de robo. Jackie, vos sabés que Diego quiere seguir hablando con nosotros, una buena señal, que está con ganas, que está con fuerza. Recién veíamos que le hacían las curaciones, ahí vuelve Diego. Está a tu lado en la pantalla. Claro, está tú. Al lado tuyo está Diego. A tu derecha, digamos. El Albert. Diego, ¿cómo pasaron las curaciones, Diego? ¿Bien? Sí, dolió, dolió un poco. ¿Dolió un poquito? Dolió, pero... ¿Vos lo escuchás, Jackie, a Diego? Sí, lo escuchas, sí, sí. ¿Vos, Diego, lo escuchás a Jackie? Sí, sí, la escucho bien. Bueno, hablen. Dale, Diego, contale cómo arrancaste el día. No dormí en toda la noche por los dolores. Me pusieron diclo cada noche, me ponían diclo para calmarme el dolor. Cuando me logré dormir, habré dormido una hora. Y a las cinco de la mañana, yo despierto, yo no dormí nada. Jackie, ¿qué le querés decir a Diego? Estamos los dos amanecidos. Y estamos los dos amanecidos. Él sabe que me cuesta mucho dormir cuando él no está en casa. Si bien a veces antes estábamos acostumbrados porque es camionero y va y viene todo el tiempo, pero sabe que me cuesta dormir cuando no está. Estuvo Delfi en cama, durmiendo en casa y en nuestra cama. Y nada, está muy afligida, me costó dormir, me levanté temprano. Bueno, Andrés no despertó y ahí quedaron las chicas en casa durmiendo. Así que quede tranquilo que están bien. Ella está bien, durmió toda la noche. Durmió tarde, pero toda la noche. Pero nada, quede tranquilo que nosotros estamos bien, gracias a Dios. Estamos acompañados, mucho cariño de la familia, de nuestros amigos. Así que quédate tranquilo. Me gustaría decirle algo a Delfi, Alberto. Sí, queda. Que la quiero dar de vuelta. Que lo que hice, lo hice por ella. Lo mismo que hice por ella, lo haría por mis otros dos hijos. Por mi familia, por mi mujer. Lo haría de vuelta, no tengo problemas. Porque para mí, primero está mi familia y después yo. ¿Tenés tres nenas, tienen? Dos nenas y un varón. Dos nenas y un varón. Más chiquitos, más grandes, ¿cómo vienen? Cinco años, diez y catorce. O sea que Delfi es la más chiquita. Sí, ahí estoy. La más chiquita. Delfi es la más chiquita. Sí, sí, Delfi es la más chiquita. ¿Cómo haces estos días, Jackie? La última del tarro. ¿Cómo haces, Jackie, estos días más solita? Ayer publiqué en mi estado que estos días no iba a abrir el negocio. Estoy realmente asustada. No sé, nunca sufrí un acto de violencia así. No sé cómo voy a hacer para seguir adelante realmente, porque soy una persona bastante miedosa. Yo me cruzo en la calle una moto y me corro de vereda. Me cruzo a alguien medio extraño y me corro de vereda. Desde chiquita sufri también muchos actos de violencia en la calle con maleducados y no sé, me va a costar muchísimo, muchísimo volver a trabajar. Yo soy una persona súper activa, siempre trabajé. Y la verdad que ahora me irrumpieron mi lugar de trabajo. La verdad que me irrumpieron mi lugar de trabajo, mi tranquilidad, mi paz y tocaron a mi familia, que es para nosotros, nuestros hijos, es lo más importante que hay en la vida. Como mamá es difícil, ¿no? Ver toda esta situación, tener que sostener a la nena tan chiquita, al resto también de tus hijos y tenerlo internado, ¿no? A Diego, te tenés que poner ahí la camisa fuerte. Y sí, la verdad que sí, que me tengo que dividir en dos ahora, estar con mis hijas en casa y con mi marido en el hospital. Ya pasé varias veces esta situación de mis hijos y mi marido en el hospital, pero bueno, venimos acostumbrados en ese tema, pero con el tema de inseguridad, el miedo, que vuelva a suceder, o que no sé, ya como que nos sentimos desprotegidos, si bien creemos mucho en Dios, me siento como desprotegida, desnuda, como uno te dice, viste así, con miedo. Tengo mucho miedo. Anoche nos íbamos a casa con las nenas, nosotros vivimos acá a cinco cuadras, y le agarraba fuerte la mano a mis hijas, y cada moto, cada persona que se me cruzaba, le apretaba la mano y me decía, mamá, tranquila, me dice, tranquila. Ellas me tranquilizaban a mí, una nena de 14, el nene de 10 y Delfi de 5. O sea, somos súper unidos. Los chicos, de hecho, también suelen estar acá. Ya aquí. Ahora en vacaciones suelen estar los chicos acá, a veces desayunamos. Claro, claro. Vos sabés que estamos, Ya aquí, un poquito ajustados de tiempo. De todas maneras, por supuesto, vamos a seguir trabajando sobre la pata policial del tema, porque esa persona tiene que ser aprendida, tienen que identificar a esta persona que pudo haber lastimado incluso mucho peor a Diego. Diego, nosotros te mandamos un abrazo. Hacés fuerza por tu recuperación, para volver con tu familia. Nació de nuevo. Nos contaron, a ver si te sacamos una sonrisa, Diego, que sos hincha de River, ¿puede ser? Sí. Bueno, ojalá tengamos buenas noticias este domingo. Te mandamos un abrazo enorme, Diego. Cuídate mucho y ahí tenés a Ya aquí esperándote y al resto de tus hijos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bejo. Gracias, Ya aquí. Hasta luego, Maxi. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por estar acá.